Tu amor se me escurrió como arena entre los dedos Al vacío cayó y yo sentí desconsuelo Te llevaste los mensajes, los recuerdos y las fotos Me dejaste sin aliento porque ya te habías roto Hay que ser muy zoquete para ir al baño y se te caiga el móvil al retrete Al verte ahí hundido me siento miserable Por no haberte comprado una carcasa impermeable Y te vas, me abres en el corazón, le heridas, la bella y caramerias La partida del Candy Crush Te meteré en arroz, como bien un tutorial, según el Rubius No quedaba mal Y te vas, me abres en el corazón la herida, la bella y caramerias La partida del Candy Crush Lo prometido es deuda Ya hemos cumplido la promesa, estoy sudando por la espalda, no te imaginas No te pasas